¡Ja, ja, ja! ¡Alfa! Dale, 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 primo, dale El Weekend Party La planta del barrio, el control del calentón Si no afogo, me conto el radio Primo, dale, primo, dale Llama pa' la treinta pa' que saquen los metales En el calle con matum, no los dos guacales En los coles de con problemas estomacales Primo, dale, primo, dale Llama pa' la treinta pa' que saquen los metales En el calle con matum, no los dos guacales En los coles de con problemas estomacales Dos millones en efectivo y la blacal en la cartera Aquí janguemos con modelo y tu crackera Saca el 115 que anoche lo clavamos en la escalera Y las dos pitolas están en la nevera Llama a la menor de Villajuana con el color de PTP Los tiros y ves menos con arete Alterado con los juguetes, muy como un cohete Ella lo quiere bella sola, no le gusta que lo empreste A mí no me deja otro rato, no gata No oportunidad de comprar un bugager en la subata Ay, 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 aquí los guancos están lloviendo Ay, 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 aquí los guancos están lloviendo Ay, 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 aquí los guancos están lloviendo Tú quieres saber qué estamos haciendo Ay, 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 aquí los guancos están lloviendo Ay, 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 aquí los guancos están lloviendo Ay, 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 aquí los guancos están lloviendo Tú quieres saber qué estamos haciendo El Weekend Party Las plantas del barrio al control del calentón Ay, 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 aquí los guancos están lloviendo DJ, Joy Oh El Weekend Party Supercoop Cien punto nueve Titi me preguntó si tengo mucha novia Superco Cien punto nueve Titi me preguntó si tengo mucha novia Fin de semana activa este hombre Weekend party Sube, sube Me lo voy a llevar la toa con VIP Un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, ey Que sonríen las que ya les metí En un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia La Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que estoy también Y a una Dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que vuelo con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me pregunto si tengo mucha novia Mucha novia Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay poda Titi me pregunto si tengo mucha novia Mucha novia Hoy tengo una, mucha novia Titi me pregunto si tengo mucha novia Titi me pregunto si tengo mucha novia Y dime pregunto si tengo mucha novia Y te alego Y te alego El weekend party Oye Oye La luna me dijo recamere, baby. La luna me dijo recamere, baby. La luna me dijo recamere, baby. Cese le gusta, 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 cese le gusta A ella le gusta eso, por eso me llama porque ella sabe que yo no ando en eso A ella le gusta eso, me asusté botaron porque tu cuenta no tiene un peso ¿Qué boca chalela? Pa'lante, pa'lante... Pauque en un rato Me dijo un chupi mío que llegaron los aparato' Que llegaron los aparato' Que llegaron los aparato' Pau apra los este rev Detroit y el Max Rompiendo el escenario como la firma agregó, si tiene 30 agregó, lo que tengo parado, de mujeres de redes ya estoy cansado, que traigan filipinas, uruguayes panameñas, llevo el dominicano con la leña, todos le tienen miedo al de la greña, la magia te la enseña, y ustedes no me entienden ni por qué ya, se llama, moviendo los aparatos, moviendo los aparatos, el que toca a mi familia, yo lo mejor, si trabajo está bueno de los patos, del blog de los patos, a mi me da el olor la riva el plato, dale pa allá, dale pa allá, no te pares ni en maní, que al dueño los kilos le di en ti, dale pa allá, dale pa allá, no te pares ni en maní, que al dueño los kilos le di en ti, me llamaron de Colombia, yo lo guapo que en un rato, me dijo el chukimío, que llegó, que llegaron los aparatos, 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 me llamaron de Colombia, yo lo guapo que en un rato, me dijo el chukimío, que llegaron los aparatos, 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 El Weekend Party, SuperCut, 100.9 Hace rato que no sé más de ti Te va a curar bien pero esto es bien Cuenta para revivir viejos tiempos No salgo así el tiempo, tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te va a curar bien pero ya estoy free Cuenta para revivir viejos tiempos No salgo así el tiempo Papi, nos perdemos, nos percamos y loco Para la sexta alcoveremos Y cuando nos emborrachemos Madre, reggaeton, ponemos Y nos vamos a donde nos podamos perder Y nos podamos Papi, nos perdemos, nos percamos y loco Para la sexta alcoveremos Y cuando nos emborrachemos Madre, reggaeton, ponemos Y nos vamos a donde nos podamos perder Y nos podamos Baby, quebramos Hace rato que no sé más de ti Te va a curar bien pero ya estoy free Cuenta para revivir viejos tiempos No salgo así el tiempo Tú dime dónde estás Qué serás rato que no sé más de ti Te va a curar bien pero ya estoy free Cuenta para revivir viejos tiempos No salgo así el tiempo Qué mal nos puede pasar Quien nos va a llamar Todavía voy a asar Tenemos justos pendientes por repasar Esto era un grupo difícil de reemplazar No sé si te convenza No te mudamos, esto es por promesa Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por y Ponle la jugada pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te va a curar bien pero ya estoy free Cuenta para revivir viejos tiempos No salgo así el tiempo Tú dime dónde estás Qué serás rato que no sé más de ti Te va a curar bien pero ya estoy free Hasta para revivir viejos tiempos No salgo así el tiempo Bueno la gente en el tapón Disfrutando del Weekend Party A través de SuperQ 100.9 República Dominicana Y a través de la web YouTube Estamos en vivo Compartiendo con la gente Que dice presente ahí Salud para mi gente de Hospitalé Mi gente de Barcelona Así que saludo para mi gente de Hospitalé Mi gente de Barcelona Aquí tengo ¿Qué más? Odalis Familia siempre está activa con nosotros Arelis Así que solo para Arelis Dímelo Wilson Wilson, Nurka Por allá está por Europa El Waa Llegó el Waa A casa llena vimos un party ahí Muy duro ese party Representando el Waa Rochi está en Europa Vamos ahí El Weekend Party A mentira En serio tú eres la que me anotas Mi loco yo te hablé Una peluche Que boca A veces estoy quillao Si ella prenda Vene por puta Lo que ella diga Nada más porque me gusta Quédate en framelito Que estás así y te me coqueta Y ya te dice Y déjame verte una puta Puta natural Me digo es si vienen hechas Ya lo mismo todo Porque me sigues sin estrecha Tú vienes Si la limpiecita se te echa Solo a la derecha Que te vuelven en el baño Ando con los bandidos Es bandida y a pedaños Yo cuando te enseño Me encanta hacer paquete Diamante en el huello Diamante en los barretes Sigue dando cruce Hasta que yo te empaque Te juro por mí No digo yo Porque te pinguete La cara de mi chica Tu mujer y de tu esposa Opa, 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 opa Tú no te buscas Tú lo que es rumbo a dos Opa, 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 opa Y la cara de mi chica Tu mujer y de tu esposa Opa, 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 opa Tú no te buscas Tú lo que es rumbo a dos Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, 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 opa Opa, opa, opa Yo soy yo lo que ella diga Nada más porque me gusta Quédate en framelito Que así te me coqueta Y ya te dice Y déjame verte una puta Te digo en tu casa natural Me di vuelta y viene con ella Era mi moto La clásica y siempre estrecha Tuya Cinta limpiecita se me echa Templo la derecha Que te cuento ver en el baño Ando con los bandidos Que un bandido ya me daño Que un cuarto tendeño Vengan a hacer paquete Llámate en el cuello Llámate en los varetes Ya la dos cruces Hasta que yo te empaquete Fudio con un gombi No digo yo Con este piquete La cara de mi chica Tu mujer y de tu esposa Opa, opa Opa, 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 opa Tú no te buscas Tú lo que es rumbo a dos Opa, opa El plebe. Opa, 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 opa. Si no te buscas, tú lo que rumbo no. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Dame guá, dame guá. Opa, 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 opa. Yo soy un vagabundo, me digo el puerto. No presume de esa carrega cuando no me llamo. Tú vas a poner que eres igual que el otro caso. Tú no lo vas a que tú el mío ni me lo ganas de tu... Partido. Partido. Todas las herafas corren conmigo. Hablo de todo es porque lo digo. Si no amamos mi deligencia me quedo detenido. Si la cantidad de años despidos. Todas las herafas corren conmigo. Hablo de todo es porque lo digo. Si no amamos mi deligencia me quedo detenido jove. Bandido. 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 Yo no me despido, bandido, la mujer me aguanta por mi dinero. El mundo viene a dar para ... Dejo la y.... Millón de gente pero tengo oro en el cocote como que rompicero. Me escuchan en buen chupita y los cienegueros de los file y hago burtos como que soy los mineros. Igual que Boca 30, paquetero. Papá, Dios, dame esa luz que yo me encargo con más celos. Pelotero no, pero aprende a pichar. No le enseñe a la moña que se me va de vallar. Mango un contrato con su vida, con baja. Yo sabía que algún día a la vuelta se iba a coronar. Me crié volando plato, volando en paisaje. Como Camilo el Rompedor, pa' mí no había puertas cerradas. Yo soy un vagabundo, me di guardo, guardo, no presume de esa carreo que cuando me he bellao. Tú vas a poner que eres igual que el otro caso. Díaz, 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 díaz. Y no lo hay, que corre conmigo. Hablo de todo emoción. Si no es como mi deligencia, me viajo detenido. Dale que temprano y estamos en perreo. Dale, hombre. Bandido. Bandido. Si no es como mi deligencia, me viajo detenido. Bandido, 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 bandido. Bandido, 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 bandido. ¡Muy qué entor ahí! Si no es como mi deligencia, me viajo detenido. Bandido, 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 bandido. Hay esta gama, traigan champaña y Muchos maricos, no te puedo dar la luz. Operación los federicos. Yo un jerarca. Yo la pongo desde el chamaquito. Mi religión en la calle. Y el ángel lo predico. Me estoy buscando como que vendo pileuco. No me puede callar nada porque le digo lo que trae. Van en mi condado a la ruta por Puerto Rico. Tengo como por antes uno. Siempre tengo coquetito. Evo rico. Hace dinero, hace mi delito. Dios no se olvida de mí. Por eso no me mortifico. Me he visto en bajas. Solo que te da ganas. También sé lo que te siento. Y vivir la vida burla. Esta gama trae el champaño y mucho marico. No te puedo dar la luz. Operación los federicos. Yo un jerarca. Yo la pongo desde el chamaquito. Mi religión en la calle. Y el ángel lo predico. Me estoy buscando como que vendo pileuco. No me pueden callar nada porque le digo lo que trafico. Van en mi condado a la ruta por Puerto Rico. Tengo como por antes uno. Siempre tengo coquetito. Evo rico. Hace dinero, hace mi delito. Dios no se olvida de mí. Por eso no me mortifico. Me he visto en bajas. Solo que tan, que tan, que tan. Salud para mi gente de Chile, hombre. Pulau. A esta gama. Nuevo Rico. Nuevo Rico. Chile. A esta gama. Nuevo Rico. Mucho cariño de Chile. Mucho cariño. Gracias. No, no. Ya, 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 ya. Con los ojos chinos, con los ojos chinos. En circuito nos vestimos de Villa Duarte a los pinos. Me quedan todos los flow, ya ni siquiera los combino. Le frenamos a los general, que este nivel ya no adivino. Soy una pared como un tigre de maquino. Diez minutos de pasar la vuelta, yo sé de dónde vino. Ah, yo tengo un bloque que no azarán los vecinos. Tailandino, 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 Tailandino. Le tiro el encoba, dañan el party. Vamos pa' mi toque que el party. Ya, 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 ya. Pide lo que tú quieras, pide lo que tú quieras. Las tejido prende. La cara tapa, la frene de la nueva era. Los nazas de mi país, también la de allá afuera. Voy a despejar mi mente. Yo no voy así de aquel neite. Yo no le paro nada. Feria que gato, no le doy mente. Ellos me tienen pendiente Dino a cerro con gente Ellos quieren que cambie Pero me gusta el ambiente Yo puedo fracasar Pero hay que ser de todo La mujer, el tucheo, el pollo El pedazo de bloc Yo no me estoy a ver Yo mismo me tengo para Volverme a desacatar Te tiro el coba Daña en el party Vamos pa' mi bloque Te tiro el coba Daña en el party Vamos pa' mi bloque Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Bueno, muchísima gente Reportando la sintonía A través de YouTube Saludos para toda la gente De YouTube ¿A quién más? Saludos para Jessica Mariano Saludos para Dominga Figueroa Saludos para Niurka Así que saludos para Niurka Castaño Iba a decir tacaño Saludos para Antonio Así que saludos para Antonio La gente de Chile También reportando sintonía Dímelo Francisca Polanco Así que todas esas personas Que están reportando la sintonía A través de YouTube Señores, dejaron a Honguito Dejaron a los otros muchachos ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué habrán dejado a esos muchachos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Loco, el que el portavazo Se fue, el portavazo ¡Voy el portavazo! No, no, no me diga nada No, no, no me diga nada No, no, no me diga nada No me faltas de allí Mi vida se acaba No me faltas de allí Mi vida se acaba No, no, no me digas nada No, no, no me digas nada No me faltas reyes, mi vida no te acaba No me faltas reyes, mi vida no te acaba Mambo A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención De la forma como Sequi se maneja dentro del ámbito musical El portavazo se fue, el portavazo Porque Sequi Vicini siempre busca como el lado amable Voy a hacer dembow ahora, o sea, como las comedias del dembow Sequi lo ocupo por Twitter, ¿no? De que sale una baña, él está ahí con una mira de hacer para darle en la cabeza Sí, él está en eso, porque él me dijo, yo voy a hacer dembow yo Yo voy a hacer dembow yo, pero yo voy a hacer el dembow comercial para que la gente se cubre Y fíjense donde entonces estamos viendo que él agarra un tema que realmente El tema del momento, él se lo roba Sí, él se lo roba y lo que estamos escuchando de fondo ahí Oigan esto, oigan esto O sea, eso es una bachata en realidad Donde lleva ese mismo tono Ese mismo coro lo lleva Es una bachata, ¿de qué años se podría decir? Es viejísima, eso yo creo que es El chulo siempre está googleando De Marino Pérez creo que es No, eso es viejísima Roberto, no es así Puede ser ahora mismo quien El botita es esa Lo que pasa es que él aprovecha la noticia del momento Y ahí se monta en cualquier tema Sí, sí, pero le quedó muy bien Porque el tema está como jocón De Juan Bautista De Juan Bautista El tema es de Juan Bautista, señores Y él lo monta a su estilo y le quedó muy bien Vamos a escuchar otro pedacito El portavazo se fue El portavazo No, no, no me digas nada No, no, no me digas nada Por aquí que ponga el tema original De la versión que estábamos escuchando Que hizo Zeki Ahí va el tema original Juan Bautista Juan Bautista de nuevo contigo mami Y los melóricos El weekend party El yajiri Música de cabaret No, no, no me digas nada No, no, no me digas nada Si me falta roche Mi vida se acaba Si me falta roche Mi vida se acaba No, no, no me digas nada No, no, no me digas nada Si me falta roche Mi vida se acaba Si me falta roche Mi vida se acaba No, no, no me digas nada No, no, no me digas nada Si me falta roche Mi vida se acaba Si me falta roche Mi vida se acaba Dios mío por favor, oye lo que pido, Dios mío por favor, oye lo que pido Consérvame a Rochi, no me des castigo, consérvame a Rochi, no me des castigo No, no, no me digas nada, no, no, no me digas nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba, si me falta Rochi, mi vida se acaba Se me fue Teresa, ya no me hace falta, se me fue Teresa, ya no me hace falta Porque tengo a Rochi, que es la que me mata, porque tengo a Rochi, que es la que me mata No, no, no me digas nada, no tengo fuerza yo No, no, no me digas nada, si me falta Rochi, mi vida se acaba, si me falta Rochi, mi vida se acaba El Weekend Party Bueno, a esta hora hay problema, así que a esta hora hay problema, hombre Buscan que sea el botellón de agua ¡Hay problema! Supercuro, 100.9 Ya volvió La mujer que la miseria de mis brazos arrancó Ya volvió La que dijo que se iría a buscar un paraíso para vivir ella y yo Ya volvió Por la forma en que se porta, parece que no se acuerda que hubo algo entre ella y yo Porque ya vino casada, llevo el marido a mi casa y hasta me lo presentó Porque ya vino casada, llevo el marido a mi casa y hasta me lo presentó El dinero se le sobra y es una rica señora que la suerte le confió Yo estoy más pobre que antes, hoy yo mismo no me creo que el dueño de ella fui yo Paga todo lo que pido y ni siquiera me dicen si lo nuestro se acabó El dinero se le sobra y es una rica señora que la suerte le sonrió Yo estoy más pobre que antes, hoy yo mismo no me creo que el dueño de ella fui yo Paga todo lo que pido y ni siquiera me dicen si lo nuestro se acabó Pero ayer Cumplió un año de casada, fue tan desconsiderada que a su fiesta me invitó Abusadora Ayer estuvimos brindando por el bien del matrimonio, ella es su marido y yo No he podido ni tocarla, el marido es muy atento y no se aparta de su lado Dale chance hombre Él cree que yo soy su primo, al que ya siempre ha querido como si fuera un hermano Porque aunque sabe mi nombre, solo me dice cuñado Y yo que la quiero tanto, estoy sufriendo amargada Recuerda que el hombre no es mujeriego, solo anda en busca de la mujer perfecta Busca aquí, busca allá y no la encuentra, hay problema El Weekend Party Repítesela por favor Repítesela por favor de atrás, de atrás hombre Oye como dice Ale Batista Yo que no iba a beber hoy Y dijo como dice un amigo mío cuando llega la comida Se jodió todo El Weekend Party SuperCook 100.9 DJ Joy En Santa Clara nací En Higüey la tierra mía Allí es donde nace el sol Y llega primero el día Allí es donde nace el sol Y llega primero el día Aunque siempre fui mi pobre Siempre fui un tipo decente Voté cada cuatro años Para subir a un presidente Voté cada cuatro años Para subir a un presidente Pero allí a los campesinos No iba de mal en peor Tuve que irme para el pueblo Huyendo a la situación Tuve que irme para el pueblo Huyendo a la situación Me acuerdo Me acuerdo de aquello tiempo Que yo tuve que emigrar Y vine a pasar trabajo Pa' que pa' la capital Y vine a pasar trabajo Pa' que pa' la capital Me acuerdo que en esos tiempos En la ignorancia vivía Mira usted que confundir Guachimán con policía Mira usted que confundir Guachimán con policía Por sopecha en Guachimán El primer día me hice preso Y para que me soltara Tuve que darle cien pesos Y para que me soltara Tuve que darle cien pesos Una noche por la muerte Que orgulloso me sentía Había más de mil mujeres Que todas querían ser mías Había más de mil mujeres Que todas querían ser mías Yo quería tener un espejo Para mirarme en la cara Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá El Weekend Party Oye, dame agua Si no... Dame veneno Pero dame algo ¡Bambo! 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 El Weekend Party Dame veneno Dame veneno Que quiero morir con la mujer Que quiero Que quiero acabar ya con mi vida Si es que ya no tengo su consuelo Y dame veneno Que fue que ayer la vi con su nuevo amor Ella brindaba tan bien Ella brindaba tan bien se reía Porque estaba sufriendo su traición Ella no sabe que yo soy capaz Y de matar a alguien con su querer Que no quitarle la vida Que no quitarle la vida puede ser Para así poder morir en paz Dame veneno Dame veneno Ay, dame veneno Dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo Así por la mujer que quiero Yo necesito su cariño No puedo vivir sin su calor Sufriendo estaría mi vida Y muerte estaría mejor Dame veneno Dame veneno Ay, dame veneno Dame veneno Porque no puedo seguir Sufriendo así por la mujer que quiero Y cantinero Y cantinero Pura por favor Que no puedo seguir esta situación Dame veneno Que quiero morir Que no puedo vivir sin su calor Y cantinero Pura por favor Que no puedo seguir esta situación Dame veneno Que quiero morir Dame, dame Que no puedo vivir sin su amor Cada vez que yo te veo Quiero decirte mami Que contigo empieza mi vida Y se termina sin ti No notas que ya no canto Como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Tú no ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y es que no ves Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no ves Que mi melodía se acaba Dame otra Dame otra Y una vez Huye Ay si Martins Tu camarón Yo siempre me pregunto Que donde que ella aprende Mi esposa no sabía hacer tal cosa Y ahora lo hace bien Donde que ella aprende Hay problema Soy un hombre Soy un hombre y no siempre todavía Necesito una mujer Y en las noches me le ve a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame a ser el amor Como será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Enséñame usted Destrúgase Que yo la quiero ver Sigue yo Síguelo Por primera vez El Weekend Party Esos oídos tan verdes Hay que está iluminando tu cara Me están quitando el sentido De la noche a la mañana ¿Cuándo? Mañana ¿Eh? Mañana Cuando yo te esté besando Voy a doblar la campana Y al dólar la campana Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte El Weekend Party No te pienso detener Si te vas a marcar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida Si tú crees que es lo mejor Alejarte de ti Anda puedes volar Yo te presto mis alas Con las que un día yo blé En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Tú ahora vivirás Que tan solo en mí existió tanto amor Que en mí no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Quise encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube que hoy te vas Dímelo Pedro Calderón Gracias Pedro Superchaps Quizás se quieren reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Y tú Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Sin que hay herida Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras El Weekend Party El Weekend Party El Weekend Party Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerdas Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Por la aventura que tú ya tendrás Será tu cárcel Y nunca saldrá Vete olvidando Vete olvidando Eso que hoy dejáis que cambiará Más de mil cosas Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás El Weekend Party Hoy ando buscando el amor El amor Marinero Marinero Dios mío Te vuélvemelo La estoy esperando Hoy ando buscando el amor Que se me ha perdido Marinero Si usted la ve Dígale que vuelva Y dígale que usted me ha visto Rondando en la playa Vámonos pa' Filadelfia Y que con toda una, una, una Todas las estrellas En esta playa esperaré Hasta que ella vuelva Resistiré la lluvia El sol Rayos Y tormentas No pierdo la esperanza Que El mar me la devuelva Devuélvemela por favor Porque la quiero tanto Dios Que me la devuelva Oye Que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Porque la quiero Porque me muero Que me la devuelva Devuélvela Que me la devuelva Que me la devuelva Porque la quiero Porque me muero Que me la devuelva Que me la devuelva Tienes la devuelva porque la quiero Porque me muero El Weekend Party Supercoop 100.9 ¡Vámonos ahí! El Weekend Party Supercoop 100.9 ¡Vaya sacando el arbolito! ¡Vaya sacando el arbolito! ¡Hay problema! ¡Vaya sacando el arbolito! ¡Vaya sacando el arbolito! ¿Cuál es el nombre real de ese ritmo, por favor? ¡Vaya sacando el arbolito! 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 El Catador ¡Vaya sacando el arbolito! ¡Vaya sacando el arbolito! Tú no me quieres en mí Tú no me quieres en mí Y yo me muero por ti Y yo me muero por ti Mi corazón te entregué No queda nada de mí No queda nada de mí Y sin embargo tú Ahora tú me crees en mí Pero no te muevas Tranquilo ahí, volvemos en breve Tomo Estás escuchando el Weekend Party Con el combo de los 15 Seguimos disfrutando del Weekend Party Seguro que te vas a arrepentir Ay, por lo mucho que me hiciste a mí sufrir Tú me trataste como un perro vagabundo Como si fuera lo peor en este mundo Ya tú verás, me la pagarás Que te perdone Dios porque yo no Tú mataste mi amor Cuando con otro te marchaste Y desde entonces me partiste el alma en dos Escúchame bien De rodillas tú vendrás Implorándome que vuelva Pero no, no va a pasar jamás Todo el triste dolor Que me hiciste padecer Te lo voy a devolver Todo el triste dolor Que me hiciste padecer Te lo voy a devolver Te lo voy a devolver Cruel será mi venganza Se lo digo a usted, señora Cuando esto esté en mi balanza A usted le llegará la hora Todo el triste dolor Que me hiciste padecer Te lo juro a ti, mamita Te lo voy a devolver Esto no es una canción Mira, mami, es una maldición Ay, pa' qué te quemes todita Por allá en el quinto bailón Todo el triste dolor Que me hiciste padecer Te lo juro a ti, mamita Te lo voy a devolver Ya tú verás Que correrás Y que te esconderás Pero te digo, mala mujer Que de mí nunca te librarás Todo el triste dolor Que me hiciste padecer Te lo juro a ti, mamita Te lo voy a devolver Te lo voy a devolver Que te perdone el cielo Porque yo no lo voy a hacer Todo el daño que me hiciste Te lo voy a devolver Te lo voy a devolver Te lo voy a devolver El Weekend Party Solamente Solamente Dime que me quieres Que mis besos Nunca olvidarás Ay, solamente Mírate en mis ojos Y sin miedo Vete sin voltear Dile a él Que en tus noches oscuras Me besabas llorando Dile a él Que conmigo aprendiste Lo que vine buscando Dile a él Que llegaba un nuevo día Amándonos despacio Y que cuando oscurecía Te dormías en mis brazos Solamente Dime que me quieres Que mis besos Nunca olvidarás Nunca olvidarás Ay, solamente Quédate una noche Mientras duermes Yo soy Yo soy Yo soy Quédate una noche Quédate una noche Quédate una noche Dile a él Que en tus noches oscuras Me besabas llorando Pero por qué Dile a él Que conmigo aprendiste Que conmigo aprendiste Lo que vine buscando Dile a él Que llegaba un nuevo día Amándonos despacio Y que cuando oscurecía Pérenselo para Felo Banca Es una línea Felo Banca Mío, 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 mío Mío, mío Mío, mío Ale, ale, ale Ale, ale Pérenselo para Ani Rubio De cumpleaños Happy Birthday Ani Rubio De cumpleaños Felicidades Dile a él Dile a él Que me quieres Dile a él Y que mis besos Nunca olvidarás Dile a él Que en mis noches oscuras Dile a él Me besabas llorando Sin parar Dile a él Y que de mí Tú nunca te irás Dile a él Que conmigo Tú aprendiste Dile a él Lo que él Vive buscando Dile a él Dile a él Cómo te amo Dile a él Dile Que siempre me amarás Hay muchas líneas de salsa Mucha, ¿eh? Recuerda que este domingo 18 Vamos a celebrar el cumpleaños De Chulomanía En Prime Mameluco Este domingo 18 Están todos invitados El mejor regalo es tu presencia, ¿eh? Así que atención Domingo 18 Estaremos celebrando el cumpleaños De DJ Chulomanía Estás invitado Vamos a compartir todos juntos Domingo Desde temprano Prime Mameluco Villahuana Detrás de San Bill Para disfrutar el mejor ambiente Cada domingo Ahí mismo donde hacemos El live Los domingos Tempranito Todos los domingos Duro Así que el domingo 18 Chulomanía Dígalo usted mismo Bueno, invitar a toda la gente Que se da cita A los domingos La gente que nos sigue En Instagram Que nos sigue a través de YouTube Este domingo 18 Estaremos celebrando Mi cumpleaños En Prime Mameluco Eso es en Villahuana Detrás de San Bill Ahí estará en vivo Gillo Zarante El criminal de la salsa dominicana Así que están todos invitados El más que sabe Domingo 18 Prime by Mameluco Cumpleaños de este servidor DJ Chulomanía Bueno, en este momento Aprovechamos y felicitamos A todas las personas Que están de fiesta de cumpleaños En este día Gracias por estar en contacto Directo con nosotros Felicidades de todo corazón Hay un eslogan Que nosotros Siempre decimos En las discotecas En los club Dicen por ahí Que el que no hace el amor El día de su cumpleaños Dice que Se asara El que no hace el amor El día de su cumpleaños Se asara No juegas con tu suerte Entonces nosotros También le queremos Desear lo mejor Vida, salud Y mucho sexo Para todos Los cumpleaños En su día Vida, salud Y mucho sexo Pero sexo Con responsabilidad Claro que sí Claro que sí Que las ganas Nunca se vayan Y que eso Nunca se caiga El ingeniero Moreno El weekend party Estás en cada cosa Que pretendo En lo que ya sentí Y en lo que aún siento Hasta lo más profundo Del silencio Es vos que va gritando Tu recuerdo Estás clavada en mí En lo que ya sentí Mantienes mi esperanza Estás conmigo El weekend party Me llamaste a cobardas Y cuelgas la bocina Es tarde yo pensaba Que estabas ya dormido Y fuiste de mi casa Llena de altanería Diciendo que en la vida Jamás tú volverías Extrañas mis caricias Y cuando me decían Tu cuerpo está temblando Y está llegando el día Necesitas mi aliento Tu vida está vacía Me dices que me quieres Eso son los temas de Chulomanía Te quería Adiós Siento tanto que me llames Y me duele saber Que estás se arrepentida Mas yo no sé por qué Me hiciste tanto daño Que triste que hoy lo sepas Marcial no puede ser Te marchaste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo ya Hoy te conozco bien Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Aún estoy de ti Tenemos varias líneas de salsa Vamos a elegir una Para hacer algo Atentos, atentos La tierra del fuego, Argentina Fue cuando tú eres Mi feliz Mi feliz Mi feliz Mi feliz Siento tanto que me llames Y me duele saber Que estás arrepentida Mas yo no sé por qué Me hiciste tanto daño Que tú hiciste que hoy lo sepas Mas ya no puede ser Mas ya no puede ser Te marchaste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo gigante Y te conozco bien Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez ¿Y qué? Mas todavía estoy vivo Aún estoy de ti Bueno, atención Tenemos varias líneas de salsa Vamos a hacer un set De unas cuantas salsitas Que tenemos por aquí Por ejemplo Tenemos la salsa Del hombre sincero O sea, el hombre cuernero Pero sincero Tenemos también Una línea de salsa Que se llama La salsa del deseo También está La salsa de los halagos Tu vida cambiaría ¿Con qué línea no vas? Eres paloma ¿Qué? ¿Qué con otro volverías? Dijiste que si vi Tu vida cambiaría Y yo no sé pa' qué me llevas Después que dijiste Que no me querías Dijiste que si vi Tu vida cambiaría ¿En dónde están las alas De las que presumías Si la vez que más volaste Fue cuando tú a las vías Dijiste que si vi Tu vida cambiaría Mía, 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 mía Tú sigues siendo mía Dijiste que si vi Tu vida cambiaría Aunque me cambiaste por él Aún estoy de pie Bonito, hombre Bueno, cada fin de semana Disfrutamos al máximo A través de 100.9 SuperQ A través de YouTube Conectando con toda la Díaz Bora Dominicana, hombre En este momento estamos En tiempo de salsa Estamos disfrutando Salsita Vamos a elegir una línea De salsa en este momento Puede ser la salsa Del deseo También está la salsa De los halagos Salsa para conquistar Y la salsa De los hombres sinceros Los hombres cuernero Pero sincero ¿Qué línea de salsa Vas a elegir en este momento? Vamos Estamos en vivo Esto es El Weekend Party ¿Por dónde? SuperQ 100.9 Bueno Ganó esta, señores Ganó esta Vámonos con esta Salsas de hombres Cuerneros Pero sinceros Así que atención Vamos a ver cuáles son Salsas de hombres Cuerneros Pero sinceros Por ejemplo El Weekend Party Para hacer rango en la vida Nunca he sido maltratado Vivo rondando el pecado Siempre encontré una salida Tengo un amor a mi mando Y uno más que me domina Uno precisa mi mano El otro es fuerte y me anima Tengo el alma repartida Entre dos buenas mujeres Una es tierna y consentida La otra me habla y me serena Soy un viejo, soy un niño Me entretengo y me divido Soy el tiempo amor y esclavo del amor El Weekend Party Salsa de hombres sinceros El hombre que dice la verdad Recuerda que la verdad Duele una sola vez Y la mentira cada vez que la recuerdas Para hacer rango en la vida Recibí más de lo justo Siempre que me tiembla el pulso Hay una mano extendida Tengo un amor que es consuelo Otro que es la misma vida Uno es el aire y el fuego Y el otro es melancolía Tengo el alma repartida Entre dos buenas mujeres Una es tierna y consentida La otra me habla y me serena Soy un viejo, soy un niño Me entretengo y me divido Soy el tiempo amor y esclavo del amor De hombres sinceros El Weekend Party Es verdad ya no voy a ocultarlo Mi razón no soy como ayer Hay un amor que he llevado guardado Es una historia que no me he contado Todo empezó como una aventura Con mi egoízo que se evade a duda Y mi corazón en un laberinto Sin encontrar la solución Pero por dentro llenando el vacío Con una dosis tierna de cariño Porque lo nuestro andaba mal Tanta rutina y nada más Porque te puedo estar hiriendo Debo decirte lo que siento Hay alguien más que me ha robado Mis sentimientos Hay otra mujer que siempre me espera Cuando llego tarde es que estoy con ella Inventándome otro mundo Cuando motivo sea la ilusión Esta mujer fue lo inevitable Era tan frágil ya nuestro amor Cuando se va perdiendo el cariño Se va perdiendo también la piel Y el corazón Se empezó como una aventura Que se hizo crecer una duda Y mi corazón en un laberinto Sin encontrar la solución Era porque fue llenando el vacío Con una dosis tierna de cariño Porque lo nuestro andaba mal Tanta rutina y nada más Porque te puedo estar hiriendo Quiero decirte lo que siento Hay alguien más que me ha robado Mis sentimientos Hay otra mujer que siempre me espera Cuando llego tarde es que estoy con ella Inventándome otro mundo Dando motivos a la ilusión Esta mujer fue lo inevitable Era tan frágil ya nuestro amor Cuando se va perdiendo el cariño Se va perdiendo también la piel Es la mujer la que me espera No es una aventura Es una aventura Es una aventura Tu cariño sabe a dulzura Ella ha cambiado mi amor por ti Lo siento Lo siento mi amor Me debo amarrar No puedo vivir Hombre sinceros Junto a ti Saludos para mi gente de Chile Así que saludos para mi gente de Chile Dímelo Jacqueline Núñez No puedo chequear de en ahora DM René Castillo Mi gente de Chile Hombre sincero Lo sabrás tarde o temprano De algún modo Y prefiero ser yo mismo Quien te cuente Que he sido infiel a tu amor, amor Que nada arreglo con tu perdón Y voy a acabar con esto Aunque me cueste Me descubro por cuestiones de conciencia Porque más que amante Soy un buen amigo Es un martirio vivir así Teniendo siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tú No sé elegir Dale, cantador Tú eres mi amor del alma Ni tú, ni tú, ni ella Ni tú, ni ella Queriendo siempre coincidir Queriendo siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tú No sé elegir Tú eres mi amor del alma Tú eres mi amor del alma Mi reina, mi mala La mujer que más quiero Y ella es mi amor del alma Y ella es pasión desatada La mujer más deseada Que alborota mi cuerpo Tú me inspiras a ternura Y ella pone lujuria Dentro de mis penas Decídete No puedo decidir No puedo decidirme por una Prefiero aunque sufra Ni tú, ni ella En Weekend Party Hombres sinceros Lo que dicen la verdad de frente Para no maltratar un amor Y ser feliz ellos Si, acaso tú perdiste Completamente la razón Por mi incomprensión Disculpar No era mi intención Hacerle daño a tu corazón Crearte una ilusión De mí fue Una equivocación Te pido por favor Disculpa mis errores Porque no puedo más seguir Teniendo un amor Que nunca existió Mujer, mujer ¿Qué puedo hacer Para que tú Puedas lograr Entender Tengo amor Que ofrecerte Mujer, mujer Me duele tanto Esta convención Pero es mejor Llorar ahora Y ser feliz esto es Discúlpame En Weekend Party Superco 100.9 Discúlpame Si, acaso tú perdiste Completamente la razón Por mi incomprensión Disculpa No era mi intención Hacerle daño a tu corazón Crearte una ilusión De mí No No insistas por favor En tratar de convencerme Que estoy equivocado Tú eres una mujer excepcional Que tiene tanta calidad Que merece otro hombre Ya ves La vida es muy cruel Junto a ti podría ser feliz Pero mi corazón no miente Porque ya no puedo más seguir Viviendo un amor Que nunca existió Mujer Mujer ¿Qué puedo hacer Para que tú Puedas lograr Entender Que no tengo amor Que ofrecerte Mujer Mujer Me duele tanto Esta comprensión Pero es mejor Llorar ahora Que sufrir después Discúlpame Discúlpame En Weekend Party Con Superco 100.9 Fé